Últimamente, David Broncano ha tenido movidas con la policía. Prefiero que lo explique él mismo. Por favor, adelante, David Broncano. Por favor. Por España, servir y luchar. ¡Bravo! David, por favor, siéntate. La gente cómo se viene arriba con el hino de la policía. Por favor, imagínate que alguien llega en este momento al programa, ¿no? Hace unos segundos. Y me he metido en 13TV. Claro, sí. Pensaba que esto era movistar. Ya, claro, está la persona esa desubicada. ¿Qué ha pasado, claro? Esa persona y todos necesitamos una explicación. Cuando el Litus ha dicho, y todo por España, la gente por España. Hace unos cunas navajas. Bueno, la semana pasada conté que la policía nacional española ha propuesto un concurso para componer el nuevo himno, porque el que tienen, que es este que hemos escuchado, se les ha quedado un poco antiguo. Ya. Entonces, nosotros vamos a participar. Pero, oye, perdona, no quiero alterar tus planes, pero es un himno. O sea, ¿qué quieren? ¿Hip Hop? ¿O qué quieren...? Quieren modernizarlo un poco porque es verdad que el himno es rancio. El himno es rancio. El himno es... Pero es que no veo yo un himno que no sea muy rancio en general. Es verdad que en general suelen tirar un poco a que huele a cerrado. Sí. Los himnos en general huelen a mo. Sí, naftalina, mo, humedad. Pero este es como mirar la primitiva en el teletexto. Este es... Este himno es rancio como un abuelo jugando al tut en casa, Pepe. Ya. Esto... Tengo que decir que me puedo meter con el himno porque lo quieren cambiar. Si no, yo no diría nada. O sea, yo no sabía meterme con el himno de la policía así porque así... Sí, gratuitamente, ¿no? Gratuitamente. Yo lo he puesto... Es tan viejo, es del año 48. El himno es tan viejo, yo lo he puesto para ver la letra y tal. Lo he puesto en casa y ha sido sonar y una de las paredes del salón se me ha hecho de gotelé. Ha salido... Ella misma, ¿no? Bueno, pues adelante. Te estás metiendo con la Policía Nacional de España. No, me estoy... Bueno, me estás abordando. Pero es que tú también estás siendo un poco tendencioso con esto porque ya te he escuchado desde fuera que... Bronca no tiene unas movidas con la policía, como si estuviese en Algeciras pasando fardos. No, 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 no. Yo he sido muy genérico. No me lleves por el camino del mal. Ya, ya, ya. No, que ya te meterás tú, ¿no? Ya me meto yo solo, sí. Vale, vale. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero modernizarlo. Quiero modernizarlo porque este himno, como te decía, del 48, este himno, claro, este himno lo canta a durne y se hace vieja. O sea, es que se seca. Sí, 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 sí. El himno es de cuando en el 48, de cuando en España no había problemas de pactos. Claro. Era el que más tanques tenía, era el que... Sí, sí, es verdad. No tenía mucho de esto. ¿Quieres que te cuente un par de cosas para entender por qué quieren cambiarlo? Han hecho un concurso público. Han hecho un concurso público y entonces vamos a concursar y dan 10.000 euros al que haga el mejor himno. Hombre, hombre. Te voy a dar un par de detalles del himno para que entiendas por qué el himno quieren cambiarlo. Sí, sí. Porque suena... En el himno de la policía se definen como los cruzados de la España inmortal. Que eso, claro, con los millennials no con esta. Eso no... Ya, ya, ya. Somos los One Direction de la ley, somos los Power Rangers del orden, algo que... Los cruzados de la España inmortal y dices, hostia, uff. Ya. Uff, te entran como un cuidado. Sí, sí, sí. Y es un himno que tiene mucha hiperbatón, ¿sabes? Bueno, para nuestro público no hace falta explicarlo, pero es que cuando cambias el orden de la frase. O sea, ellos dicen todo el rato, hay una frase que dice, es mi ley del malvado ser freno. El himno lo compuso Yoda. Ya. Porque no tiene sentido, todas las frases son así. Sí, sí. De ahí que la policía tenga libertad siempre para usar la fuerza. Porque es un... Muy bien traído. Muy bien traído. O sea, trabaja una poesía antigua, ¿no? Sí, todos son así. Dice un momento que dice, en vigilia tenaz y animosa doy mi fuerza, mi vida, mi afán. Es Antonio Machado, Mitz, Rocío Jurado. Es todo... Y luego hay una cosa que me encanta en la que dice, dice algo así como, en las plazas y calles estamos alerta por caminos y montes veloz. Por caminos y montes veloz. O sea, la policía, tú en la calle les ves tranquilos. Sí. Ahora, es pisar un camino y un monte, y eso es un podenco. O sea, esa gente... La, 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 la. Vuelve a correr, ¿no? Hora de la policía. Bueno, eso es muy de ahora. Ahora hay una cultura del deporte extremo. El trail running. El trail running, claro. Viene de ahí, en los campos y montes veloz. Sí, sí. Y ponte todo a correr con un policía detrás. Ya verás cómo bates récord. No, claro. de la policía, en un recoveco de una calle te escapas. Ahora, como ese hombre pise suelo rústico, eso es Usain Bolt con una porra. O sea, eso no... No te escapas. Y llevan calzado de trail running... Sí, sí. A ti te van a calzar también. Me gusta esta movida un poquito. ¿Te gusta, no? Sí, sí. Modernizar la policía. Que la hagas tú. Me gusta más todavía. Bueno, yo voy a hacer una propuesta. No quiere decir no hay un compromiso por su parte de que vayan a aceptar el hino que les propongamos. Todavía no he empezado a escribir la letra. La tengo a bocetá. ¿A bocetas? No. Eso ellos. Ah, vale. A bocetá. A bocetá, sí. Ah, vale, vale. Sí, lo tengo así como rimas sueltas. Y la música también así por encima. Vale. He decidido ya el tempo y eso, que va a ser clave de fa. Y el tempo va a ser un 6 por 9. Ajá. Hombre, cojo un 4 por 4, ¿no? Ya siendo los de monte, ¿cómo son? Ah, bueno, claro, les pego. Pero en fin, no me quiero meter en tu creatividad. Es verdad que ahora es que si me... Sí, sí. El hino de la policía no tiene que ceñirse a esos criterios. Claro, claro. Tiene que ser lo que salga según la ley. Sí. ¿Y qué necesitas? Yo pongo todo a tu sitio. Lo primero, para ponerme ya con ello, lo que me gustaría es un poco meterme en el cuerpo de un policía. O sea... Joder, esta frase es fuera de contexto... Bueno, sí, ánimo. Fuera de contexto... No, no, no. Duele, ¿eh? Es verdad, es que lo he formulado mal. Ya. No, sí duele, sí. No, no, no. Lo he formulado mal. Lo que quiero es saber qué siente un policía. Ah, vale, vale. Sin que se meta nada por medio de su cuerpo. Vale, vale, vale. Es que he visto el titular. Sí, sí. Se mete en el cuerpo de un policía. Uf. Y el policía no le ha hecho gracia. No, no. Vale. No, entonces he pensado hacer como unas prácticas aquí. ¿Aquí? Sí, pegar unos... Soltar unos tiros. Sí. Sabes que esto es un programa de humor, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya, pero unos tiros graciosos. Ah, vale, vale. Hombre, si son graciosos, sí. Sí, de... Los pachachos. Pa, pa. Unos tiros a... Bueno. A pa, para donde pille. Mira, miedo me das. No, ya, 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 ya ¡Gracias!